Tras una previa reunión de coordinación que convocó a los 18 municipios que cubre la base regional San Juan de los Lagos de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, con el fin de implementar trabajos de comunicación y protocolos por aplicar en la región Altos Norte y Alto Sur del Estado, a partir de este fin de semana y durante el periodo vacacional de Semana Santa, explica Neftalí Guillén, comandante regional de Protección Civil, se implementa el operativo vacacional. Bueno, acá en la región es muy común que en estas fechas las personas vayan a visitar los cuerpos de agua como son presas y bordos para hacer días de campo o pesca, entonces también hacer una difusión importante en ese sentido porque, bueno, hasta antes de la pandemia estadísticamente sí teníamos algunos incidentes en este tipo de sitios, precisamente porque las personas ingresaban a nadar a sitios que no están diseñados para ello y sin ninguna medida de seguridad, entonces estamos trabajando también en esa estrategia y, bueno, en lo que corresponde ya al tema de atención, pues el compromiso es tener presencia en las principales carreteras de la región de los Altos por parte de los municipios y por parte de la Unidad Estatal de Protección Civil. Este operativo de Semana Santa en la región, de acuerdo a Guillén, también comprende la prevención y auxilio en zonas carreteras, ya que se espera la llegada de peregrinaje a San Juan de los Lagos. Normalmente en estas fechas tenemos presencia de peregrinos principalmente originarios de San Luis Potosí, es donde llega la mayor afluencia de personas. Obviamente los municipios de Paso como son Ojuelos, Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, así como nosotros estaremos atentos a la información que nos esté generando el estado de San Luis Potosí en cuanto a las afluencias para poder reforzar los sitios donde se requieran. Dicho operativo se proyecta concluya el último día de vacaciones que corresponde al 16 de abril. Lapso, donde principalmente se atienden accidentes carreteros, puntualiza el comandante regional. Aquí en la región los principales incidentes que se presentan son los accidentes vehiculares carreteros, de ahí le siguen los incendios tanto en zonas urbanas como en zonas rurales, y enseguida viene lo que es el tema de ahogamientos por inmersión en cuerpos de agua. Durante el periodo vacacional y en caso de un incidente, reporte o solicitud de apoyo de cualquiera de las dependencias de los tres niveles de gobierno, menciona Neftalí, las personas pueden recurrir al número nacional de emergencia 911. Radio UDG Lagos de Moreno para Canal 44, Nancy Ángel.